Siete mujeres mexicanas que hicieron historia. Griselda Álvarez Ponce de León, profesora, escritora y política mexicana, fue la primera mujer en ser elegida gobernadora en la historia de México. Presidió la gubernatura nada menos que del Estado de Colima, de 1979 a 1985. Postulada, aquel entonces, por el Partido Revolucionario Institucional. Cuenta en su haber con nada menos que 18 libros publicados con su autoría. María del Pilar Roldán, la primera mexicana en obtener una presea en las Olimpiadas de México en 1968, llevándose la honorable medalla de plata en la categoría de esgrima de dicha celebración. Matilde Montoya, la primera mujer mexicana en obtener el grado de médico. En 1887 recibió su título de la Facultad de Medicina de México, siendo declarada médico de cirugía y obstetricia. En esos tiempos era inalcanzable para una mujer tal mérito, ya que las universidades no aceptaban mujeres, incluyendo las facultades de medicina. Más, gracias a su persistencia e intelecto, halló gracia ante los ojos del entonces presidente Porfirio Díaz, quien intervino a su favor, abogando por ella dos veces, proclamando en la segunda ocasión un decreto presidencial que dictaba permitir a las mujeres acceder a los mismos derechos y obligaciones que los hombres en la Escuela Nacional de Medicina, la cual el día de hoy es conocida como la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Silvia Torres Castilleja, la primer mujer mexicana en obtener un doctorado en astronomía, siendo además presidente de la Unión Astronómica Internacional del año 2015 al 2018. Soraya Jiménez, la primer mujer mexicana en ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Lo logró en Sidney, Australia, en el año 2000, en la categoría de alterofilia o levantamiento de pesas. María Zenobia Izquierdo Gutiérrez, originaria de San Juan de los Lagos Jalisco, fue la primer pintora mexicana en exponer sus obras fuera de México. Su primera exposición extranjera fue concretamente en el año de 1930 en el Art Center de la ciudad de Nueva York, un conjunto de 14 óleos con retratos, paisajes y naturalezas muertas. Elsa Ávila, en 1987, al completar su ascenso al Monte Shishapangma de la Cordillera Himalaya, se consagró como la primer mujer latinoamericana y la más joven del mundo en ese momento en escalar una cumbre de más de 8.000 metros de altura. En 1999, logró una nueva primicia al ser de nuevo la primer mujer latinoamericana y apenas la tercera de América, en escalar nada menos que el majestuoso Monte Everest. En el 2002, le implantaron un marcapasos por problemas cardíacos. Para en 2005, detectar refibrilación auricular, arritmia que a lo largo de algunos años le provocó una embolia transitoria y cuatro infartos cerebrales menores. No obstante, en sus propias palabras, en 2012, después de 13 años de mi última visita a las altas montañas, ascendí al pico de Orizaba, 5.700 metros, la montaña más alta de México, para dar testimonio de que quien se decida puede plantearse cualquier montaña como reto, bajo cualquier circunstancia. Estas son solo 7 mujeres, pero hay miles y millones que todos los días están contribuyendo en construir un mundo mejor. Algunas lo hacen como heroínas públicas, gloriosas e imponentes, pero la otra vasta mayoría, como esas guardas privadas y protectoras anónimas del orden social y la cordura, esas proveedoras del calor de cada hogar, esas portadoras de la vida, pilar de cada familia y cimiento imprescindible de cada organismo y organización. Esas millones de mujeres hermosas en todas sus formas, que no necesitan un día especial, porque los llenan todos con la belleza de su existencia. En publicidad explosiva, más que felicitarles por un día o dedicarles un mes, les agradecemos por estar ahí siempre. Mujeres, gracias.